Y bueno, antes de continuar con el siguiente video, les quiero comentar de que en el canal hay un sorteo Así que si tú quieres participar, solamente vente a la descripción de este video donde dice sorteo Me tienes que seguir en Twitter, sígame Ya que me sigas, lo que tienes que hacer es estar apoyando mucho en Twitter con el tema de likes Mientras más apoyo, miren Twitter con el tema de likes en cada publicación que hagamos El sorteo va a aumentar, el sorteo será, chicos, de tarjetas de la Google Play Así que si tú estás interesado en esto, pues ya sabes, chicos, váyanse a Twitter, están apoyando mucho Y cada vez que yo mire, hay que estar apoyando mucho en el tema de likes y todo eso Pues yo voy a aumentar el sorteo, o sea, va a ser cada vez más tarjetitas Y pues nada, les quiero comentar de que con esto, o sea, pueden comprarse juegos en la Play Store, Minecraft, Pocket Edition, lo que quieran O sea, pueden hacer un montón de cositas, comprar Roblox para Roblox, obviamente Un montón de cosas, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran Así que si tú quieres participar, solamente vente a la descripción de este video donde dice sorteo Te le cliqueas y pues te va a mandar a lo que dice mi Twitter Solamente me sigues, activa las notificaciones, está apoyando todos los tweets Y vas a ver, chicos, de que va a haber un sorteo súper épico dentro de unos días Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien En el YW les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo traiendo unos shaders épicos Para Minecraft, porque dice, chicos, uno de los shaders que más me gustaron, chicos Y por eso es que los traigo, porque ya sé que aquí al canal subimos cosas bastante épicas Y en el YW les vengo traiendo unos shaders bastante épicos, chicos Shaders, los cuales, para los que no sepan que es un shader Es como un gráfico el cual se le mete al Minecraft El cual hace que el Minecraft se mire más HD, más padre, más bonito, más real Y pues nada, esto está súper genial, la verdad es que me encantó Pero antes de todo, chicos, les quería comentar de que tengo más shaders ahí Shaders súper épicos, shaders, o sea, de otro nivel Pero si ustedes quieren que siga trayendo más shaders, chicos, les quería comentar De que no olviden dejar su like, o sea, bajen tantito el video y dejen su like También no olviden activar la campanita, chicos, del canal Para que así no se pierdan los próximos videos que vamos a estar trayendo aquí al canal Un montón de cositas, actualizaciones y un montón de cosas nuevas Así que, bueno, chicos, en esta ocasión les vengo traiendo estos shaders Para instalar estos shaders, chicos, lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video Le dan ahí donde dice descargar y pues solamente lo que tienen que hacer es, ya que se lo descarguen Tocarlos, lo tocan automáticamente y se les va a activar, se puede decir, se les va a instalar automáticamente Una textura, la cual solamente a la hora de entrar a un mundo tienen que activarla, chicos La cual esta textura se las voy a enseñar, al igual que también, como les digo Ya saben que los créditos estarán en la descripción, chicos, aquí está la textura A ver, vamos a darle paques de recursos Y como pueden ver, chicos, la textura es SSWin000 versión 1 Como les digo, esto me encantaron los shaders a pesar de que es la versión beta O sea, es que ni siquiera ha salido, o sea, la verdad es una tremenda locura Esperemos, chicos, de que ustedes dejen su like para apoyar al desarrollador de esta textura Miren cómo se mira esta, o sea, está súper genial Además, chicos, de que, o sea, dicen que es otro nivel O sea, miren, o sea, cómo se mira, miren esa hermosura, chicos, de gráficos A pesar de que estamos jugando en Minecraft de teléfono, chicos La verdad es que es un gran avance Y pues nada, a ver, comentenme acá abajo, chicos, qué piensan de estos shaders Dígame, qué, 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 qué piensan de esa nueva, de estos nuevos shaders La verdad es que están súper geniales A ver, vamos a poner lava Oh, la lava, el, a, 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 a luz, a, what También, chicos, como pueden ver, las luces quedan modificadas de noche Esto está hermoso, chicos, esto está hermoso de noche Debido a que estos gráficos, como les digo, aumentan la belleza del Minecraft Y bueno, chicos, ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Solamente váyanselo a descargar, ya saben, link de, de Y bueno, chicos, les quiero comentar de que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Solamente se van, se lo descargan, lo seleccionan Y pues lo activan en su mundo, chicos, que ustedes quieran tener Incluso también pueden jugar en los juegos del hambre Meterte en servidores Porque esto es una textura La cual va a modificar solamente los gráficos Así que pues nada, como les digo, espero que les haya gustado Muchas gracias por ver este video Ya saben que si quieren seguir trayendo, que sigan trayendo más videos épicos al canal No olviden en suscribirse Yo me despido, cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!